Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en ChaikonLens, chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de CSGO, amigos. Eh, nada, me lo pide Tablet's Play, así que vamos a grabar ahora para que lo pasemos muy bien. Así que veamos cómo nos va. Espero que no sea una partida muy aburrida y que si es que hay gente que hable estupideces, nos voy a mutear. Así que esperamos. Así que, bueno, hemos comenzado la partida. Veamos qué onda. No sé quién me tocó, la verdad que muchas veces, muchas veces te toca gente... Te toca la misma gente, eh... Te toca la misma gente, eh... Ahora... Hola. Hola. Hola, hola, hola. Uy, qué jodos de voluntaria. Ja, ja. 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 No sé, la receptive al canal. Ja, e hacke yo. No sé, yo, ya. Ya, yo, yo... No sé. No sé, ya. Yo, yo, yo... Yo, ya. Yo, 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 yo.. Yo, 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 yo.. Che, H versus... de H, boludo ¿Es pañal este rato o no? Ahí nos encontramos con un fan y un amigo del canal Buena Onda, saludos para Memo Si activo firme, si hay que activar, activo firme, eh No se de que hablo ¿Yo? Si ¿Cuál es la gracia de jugar con cheat? Que cuando activas el rage, viste que empecé a dar vuelta Pásamelo Pásamelo No, es de pago, eh Prefiero perder a usar cheat ¿Qué? No, es de pago No, no, no ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? 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 Mejor no lo digas, porque te van a ver en Youtube Y no quiero que te vayan Ah, ok Igual ese terraformo y Youtube no te cae nada No, no creas, depende Yo por ejemplo, yo hackeo a más de 30 cuentas Si, que bien, pero no funciona la respuesta en Steam No, ah no, en stream no, osea, a ver que hoy es que si te vas a mi perfil, por ejemplo Tu, osea, posteas, pero mandas un reporte a los mods Claro, se me dice que regas en plata Ah bueno Están en B Osea XD Si, XD pero con mayúscula Era un gran tipo de Esa si es XD como mayúscula He hecho un montón de veces No, perdón, ¿Puedes ver este, las fotos de mi... de mi... screenshot de Steam? Eh, no sé, tendria que chequearlo Uno medio Pero no la hagas tan fácil Porque igual quiero jugar Estoy grabando el video para jugar Me dio ayuda ¿Qué rango son ustedes? La S4 está acá en la subida ¿Qué rango? Ah, no, no está acá ¿Yo qué rango soy? No sé, por eso te preocupes Doble águila Tú, este, azul Ah, está en esa caja acá Está en A, atrás de caja Ahora, yo, por lo menos, yo juego a mano Yo soy, te digo, o sea, yo no me gusta el hack porque ya realmente ese segundo se ha vuelto demasiado hack Sí, el 70% Yo te diría que hasta el 90% No, después entras el smooth No, no, porque hay smooths que no son No, no, no Yo, yo juego de 1.6 Tengo 32 años Y te digo, o sea, realmente se ama a los grados O sea, se ha echado a perder, pero completamente Si, yo he ocupado del 1.6 Del 1.5 Del 1.5 Uno rata Cierre Tien 5 o al en medio 8 A ver que el otro O vale á Esta va a ser A Esā en relación casi uno van a rotar a menos que hayan rotado Están en B ¿Quién camina? No, ¿Quién corre y dispara? Yo Ah, es que no te ayudas Ahí hay un poco de los corros altos, mora y vuelta todos y corte esperando un hombre Están en B No sabe simular O sea, mira, yo vuelvo a decir, yo por lo menos no uso hack, y hay ciertos mapas que todo tienes, hay prefiders, hay distintas cosas, pero cuando tú ves un hack, o ves una persona que usa hack, en mi opinión, ahora puedo estar equivocado. Son muy básicos, siempre no saben jugar. Siempre tratan de dar a wallbang. ¿Te das cuenta? Te da un gano. Ah, bueno. ¿Qué es la idea? Está, ahí está nada. Ah. Está, ahí está. estoy muy leo leo ¡Milagro! ¡Está bien, creo! ¡Está bien! Está malo Está malo Uah, usan bastante Ellos también usan hack De todas maneras Estoy bien lagueado Si, si se ve Más el costo sabe que No, la idea es que no nos gale No Quieren rob Hay que ir por P90 Ahora 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 sí O sea, nos van a igualar si no hacemos nada No, palacio Esto es B, weón Esto es B, weón Si Si No Si No Nooo, dios santo que están hackeando a Brigio Ellos están más hackeados que nosotros O sea, yo no voy a hackear pero te digo, se nota O sea, están... fíjate los headshots Ahí, 70 39 al otro ¿No tenés hack? Dropeada de capileta Yo no, pero te digo que se nota que están hackeando a Brigio ¿Yo? No, no sé si tú, te digo ello Ah... Yo tengo el de shit por ahora O sea, ni siquiera tengo wall No sé, no sé, pero... Me da lata, no quiero perder Uh, qué bueno que queda esta Yo no soy nunca, casi nunca voy, hermano Cuando me caliento, no más Es que yo, como te digo, te vuelvo a decir Yo no puedo dar doble discurso Porque, como te vuelvo a decir A mí no me gusta que cuando jueguen Contra mí usen hack Porque me da rabia Entonces tampoco podría usarlo Me molesta mucho No sé, no sé Ok Mira qué pernada Es B? No ¿Eso es Murbult? ¿O no? Blasio Esa, esa Está rotando Ah, no, están intentando ¿No están intentando ir? Tengo una cuenta global, tengo otra cuenta acá y tengo esta cuenta La verdad es que no he perdido una cuenta, pero no sé, no jugaría Tengo todo en este, imagínate cómo es Valde, ¿no? Puta, tienen una falla grande con lo que es Hax, no se dan cuenta y la verdad que he perdido, es un asco Tienen un gran problema Mira eso, ah, qué asco Están todos en B, ¿verdad? Están todos, todos en B, y todos tocados Loooood Una bala y mueren Noooood Le pega a todos, ¿eh? M посмотреть Claro, están todos rojos, pero igual Mira ¡Suscríbete! ¿Hay una media? Ahí están arriba, están arriba Está ahí uno, ya lo viste Y el otro, bueno, están ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vivo 69! ¡Vivo 69! Bueno, es uno, gánenlo Y mirá las horas que tengo y no me cayó back ¡Mirá Weapon! Bueno, 69 Bueno Ya, defuse Tengo 800 horas O sea, no vamos a estar arriba Estamos bien cerca de Cómo están Estoy igual de DCT ¿Tienes el hack de los rangos vos también? Yo también tengo el skinchanger ese Ahí en A2 Ahí en A2 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 Medio, medio, ahí no están Dos tocados Van parados 6 ratas Violeta, activa el trompeito, pedazo, cagón El 29 le esperaba, ¿no? Le faltaban 6 segundos para... Dropeame una de acá... Bo, bro, violeta, una de acá Toma una cosa de fuego, ¿no? Yo tengo la otra, la original ¿Está bien? ¿Está bien? No lo tengo que hacer Guarda la gripe Hay uno medio Nooo me morí por fuego Ah, es medio, eh Aquí va, a ver si le ganamos, boludo Es medio, 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 medio Es medio A menos que se hayan recorrido, no sé Una en rata Aquí va a verde Va a ver, hermano Uff, sale a la izquierda Vamos, vamos LOL No dejan de llorar, boludo No están llorando Están, bueno, nos divalaron No hay que agarrarlos a nada No hay que agarrarlos a nada Mira para la ciberta Voy a ganar No hay que agarrarlos a nada No hay que agarrarlos a nada Van a hacer lo mismo Van a partir medio Y después van a irme No hay que agarrarlos a nada Hay que agarrarlos a nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! Me iré, me iré. Vamos por ahí. Ahí están en B. Bien, bien. Hay que agarrarle un poco de ventaja. Sí, el HBH está re chitinado. Mira, el otro equipo está chiteado. El Xeox, el Strat Tracker ese. Tiene todo en oro, la cuenta sin Prime. Sí, pero yo te diría que hoy en día, aunque tengas Prime, igual te va a tocar. Está en medio, yo creo. Vale, vale. Wow, ¿siste eso? Están por rata. Abajito alguien no se ve. Están ya no se ve. No. 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 No, no. Y le pegué, ¿eh? Sí, pero estamos muy cerca de lo que es Haber su hack, amigo Yo tengo un asco Futa tú, pero yo no Y van a hacer lo mismo, yo creo, o sea, van a ir medio y porrata, no sé, bro Está muy chisteado ese Me está esperando Están viendo, se ve, todos Todos, todos, por ahí No se muerde esta mano No, bro, a ver La P90 igual, bro A distancia Le pegué 7 impactos y no se murió Futa, yo le disparé Puta, no le hice nada, creo que ni lo rocé Pero no puedo perder, bro ¿Te vas solo con la bomba? No, pero que asco, Memo, gudón Ese tiene hack, gudón Sí, el Memo tiene hack Sí tiene hack, gudón Te ve y te mata Claro que tiene hack O sea, ya prácticamente los que están ahí todos tienen hack Ahí, ahí Ahí, ahí Mátalo, bro Bien, bien, bien Por fin, bro, no quiero perder esta cagada Voy, me Bien, bien Bien Uy, qué pasa Uy, va a activar durísimo Lo bueno es que el mío aprieta el botón Solo y ya Alguien abandonó la partida Pareciera Cuidado Activó durísimo Soy, no quiere perder El meme activó Pero hace rato, no es de ahora No, pero ahora activo el raid Activa el trompito, Violet, te va el cagón ¿Dónde está la bomba? Palacio, me sentó a mi, a la capocha Yo la vi atravesando al borde Fue suerte Los esperé, bueno ¿Me lo pasá, loco? Qué aburrido yo Me pasá el chiste, loco ¿Quién? ¿Quién? ¿Me lo pasá? Ahí tiene, no sé Tú tenías Qué huev, ¿no? 400 400 ahí ¿Quién tiene bomba? ¿Quién tiene bomba? Ah, el último está arriba de ese escalero Sí, debe estar cuidando la bomba Puta, la mera mía va a pasar Voy, voy por detrás bro Es de ahí arriba Te va a matar bro Corre con el cuchillo Se está apuntando a este, estaba viendo donde estoy Sal, sal, este, azul, apunte arriba ¿Y cómo sale esa hueá? Se tira El Platinum Cheese está buenísimo, en serio Sale 10 dolares En mi casa nadie Ustedes se conocen todas las páginas Si, tiene el mejor backtrack de los chicos Están todos en ahora, eh? Palacio Puse a Palacio Puse a Palacio Están sacando Tiene para B este de Bomba Puse a Palacio Ataca al último Tiene Hit Vamos a dar a P ¿Pero cuál es el Platinum Chip? Bueno yo no lo conozco ¿Pero qué es? ¿una página? Que vos te la compras La verdad soy bien ignorante en esa hora Por ejemplo, ahora tengo un cambio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Quién tiene bombas? ¿Quién tiene bombas? Se nos va a pasar el tiempo El Backtrack, boludo ¿Qué pasa? Planta, rápido Apartamento Lo veía saltando, boludo ¿Vio el tiro de medio alguno? No, yo no lo vi El chabón está en la lama de la mierda ¿A qué? ¿Tienes canal de Youtube? Sí, sí ¿Me lo pasas? Ok Ahí está Ahí está Ahí está mi canal Por atrás Este demorado Para atrás Este demorado Ahí hay dos por atrás Está ahí Ivan, está ahí Estás apuntando Por atrás Saludos para el grupo Me pasas el chit loco Yo no tengo chit, como te vuelvo a decir Ahí preguntan y el te está diciendo que Platinum Platinum.com, ¿cómo se llama la página? Platinumcheats.com Ahí está, anótala y búscala Yo por lo menos... O sea, aquí vivo jugando mucho tiempo Platinum en inglés Pareciera que... Platin... O sea, Platinum Cuesta plata ese igual, eh? No sé, la verdad, pero... Como estaba preguntando Hay una campeando en... en A Estaba, quedó la bomba ahí Estaba, quedó la bomba ahí Por si no, buscaba en Youtube Shield Obijo Obijo Shhh Uy, hay un... Conector 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 En todo caso Shield De tu ¿Ywhich Si De ahí, yo saqué los shield A mí. ¿Ah, sí? ¡Suscríbete! ¿Ese qué? ¡Toma de gordos! ¡Caverna! ¡Planta! ¡Planta! ¡Fongle! ¡Mucho más Fongle! ¡Bien jugada! ¡Aceptame amigo! ¡Ok! ¡Estoy ahí! ¡Aceptemos ahí! ¡Invítenme! Ya Yo igual me voy a salir ahora porque quiero almorzar pero agríguenme ¿Qué es esto? ¡No sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Así que nada chicos, eso es el por el día de hoy ¡Ya! ¡Ya!